vean mi gente amigos así fue como me quedo el pescado bien esto es el resultado de la pesca de anoche vean están deliciosos estos pescaditos vean nada más le puse sal y limón que así es como me gusta vean esto es la bendición que dios nos dio ayer que fuimos a pescar agarramos 8 pescados estos son pescado cubera